¡Muchachos, vamos arriba! Yo nací con prematuro, mi madre que con un desprendimiento de placenta y ruptura de bolsa y bueno, estábamos los dos vivos, pero yo empecé con problemas de vista, ¿no? En el ojo derecho, en el año 88 tuve desprendimiento de retina por divertimento jugando al básquetbol y bueno, por un divertimento me dio un dedazo, un accidente y me la dejaron pasar. Hice desprendimiento total de retina y perdí la vista. Tengo un 10% de visión en el ojo izquierdo, veo muy borroso por una operación de desprendimiento de retina en el 2010 y bueno, y ahí la voy llevando, porque si los demás lo pueden hacer, ¿por qué una persona que tenga una dificultad o una capacidad diferente o tenga problemas de vista no lo puede hacer? No, hay que hacerlo. Tengo el sistema de Windows 10 y tiene lupa y con la lupa voy agrandando la imagen hasta que yo más o menos puedo ir viendo y puedo ver en forma un poco más digna los partidos. Ahí viene, a ver. Me pasa que acá se está mirando la computadora y en la televisión llega más ligero, llega primero. A ver. A ver. gol, gol. Bueno, ¿a ver quién lo hizo? Uruguay, bien! ¿Suay? Vamos arriba. Vamos arriba. Me gusta ir al Bázquetbol, me gusta ir al Fútbol con la Radio, me voy apoyando. los comentaristas los relatores, la radio que transmite sino por la gente que me va diciendo, me va guiando terminó el primer cuarto vamos perdiendo por tanto, vamos ganando por tanto y no porque tengo una capacidad diferente me voy a quedar encerrado en mi casa ni pienso en eso no lo voy a hacer nunca te digo más me gusta el carnaval, soy periodista de carnaval soy el primer comentarista ciego por internet de carnaval a ver ¡ay Edinson! siempre adolecemos de eso fundamentalmente el fútbol rioplatense tanto Uruguay como Argentina siempre nos hemos confiado a veces y nos ha salido el tiro por la culata como se dice en la carga popular ¡ah Uruguay! ¡bien! ¡buena bestia! ¡buena! ¡buena falta de Juárez! ¡tiro! ¡pique a la derecha! ¡no se va a virre! ¡quire y me uruguay! vamos a otro gol muchachos pues esta selección me marcó mucho y por el tema del 2010 con las operaciones cada triunfo de Uruguay me servía para como un ejemplo de ellos para ayudar a superarme el tema de las dos operaciones y todo el proceso del desprendimiento de retina del ojo izquierdo y la fuerza de voluntad es algo que de repente a uno lo ayuda a superar estos momentos ser guapo levantarse a las seis de la mañana para ir a laburar sí, perfecto pero también está la guapesa en otro lado no salir y pelearte con el vecino no salir y hacer cualquiera no este tipo de cosas es guapesa pelearla la vida y con armas que de repente vos no la tenés como en el caso mío que es la vista aflojen con los mensajes muchachos miren el partido tranquilo saca muchachos saca no hagan jueguito al borde del área ¿cuánto tiempo queda? debemos estar ahí Uruguay no va